¿Alguna vez te has preguntado por qué tomar decisiones financieras en momentos emocionales puede ser tu peor enemigo? El tendón de Aquiles del ser humano son sus emociones. Somos seres espirituales ocupando un cuerpo físico. Por lo tanto, espirituales ya somos y físicos ya somos. ¿Cuál es el gap que une la espiritualidad con lo físico? La emoción. La emoción es un proceso invisible, como también lo es el proceso espiritual. No se ve. El cuerpo físico sí se ve y es palpable. Pues la parte invisible es la parte emocional, la parte mental. ¿Por qué? Porque es simplemente programación, es software. Y es lo que une la parte espiritual con la parte física. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso que nos lleva a tomar decisiones, desafortunadamente, en muchos casos, es la emoción. Emocionados nos separamos. Emocionados nos enamoramos y nos casamos. Emocionados compramos un carro, emocionados compramos una casa, emocionados tomamos una gran cantidad de decisiones. Y les voy a contar algo. La mayoría de las decisiones que tomamos en estados de alta emocionalidad son equivocadas. ¿Por qué? Hablemos del cerebro. Resulta que nosotros tenemos tres cerebros dentro del cerebro. Uno es el cerebro reptil, que es el cerebro de la supervivencia y la reacción. Es un cerebro, obviamente, que a la hora de tomar decisiones tampoco es el mejor, porque las decisiones que se toman son sólo para sobrevivir. La decisión de salir corriendo entre un ataque, la decisión de luchar ante una amenaza. Simplemente son decisiones para sobrevivir. Dejémoslo de lado. No tengamos en cuenta este cerebro para nada, porque es evidente que tomar decisiones desde el cerebro reptil sólo son de supervivencia. Nadie va a tomar una decisión reptiliana para invertir en el largo plazo, pues porque obviamente eso no es para sobrevivir. Eso ya son decisiones planeadas. Ahora bien, vámonos para la segunda parte del cerebro que me interesa mucho, que está en la mitad, que es el cerebro límbico. También se le conoce como el cerebro mamífero. Es el cerebro donde están las emociones. La mayor cantidad de conexiones neuronales de ahí son provenientes de las emociones. Emociones que son varias, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo la euforia, la alegría, la ira, los celos. Todo ese tipo de emociones están ahí, metidas en la parte límbica del cerebro. Cuando yo estoy en un proceso emocional, mi flujo sanguíneo y mi conexión neuronal se va hacia esa parte del cerebro, hacia los procesos emocionales. ¿Qué parte no está funcionando en ese momento? La parte tercera del cerebro, que es el neocórtex o la nueva corteza. Finalmente, el cerebro nuevo o el lóbulo frontal, lo que nos hace humanos. El ser humano se reconoce porque tiene un lóbulo frontal gigante. Es la parte más grande del cerebro. Cuando uno ve una foto del cerebro, cuando le quitan el cráneo, da cuenta de que hay una parte que es arrugada, que es como doblada para que pueda caber. Porque es gigante. ¿Qué hay ahí, en esa parte del cerebro? Ahí tenemos el lóbulo frontal, ahí tenemos el proceso de reflexión, de estética, de ética, de alegría. Procesos mentales mucho más significativos, mucho más del valor y mucho más espirituales. Tomar decisiones desde ahí, generalmente nos llevan al éxito. Entonces, ¿por qué tomamos decisiones desde la emoción? Porque cuando estamos emocionales frente a algo, el riego sanguíneo y los procesos mentales desde las redes neuronales se concentran en la parte emotiva. Y cuando tomamos la decisión en ese momento, no hay procesos de reflexión y análisis. ¿Por qué? Porque el riego sanguíneo no está en neocórtex, en la parte reflexiva. ¿Dónde está? En la parte emotiva. Por lo tanto, toda decisión que tomamos desde la emoción es equivocada porque tiene un sesgo. Ahora, quiero que sepan una cosa. Todos nosotros tomamos decisiones por emoción. O sea, por emoción compraste la cama que compraste, por emoción compraste el vehículo que compraste. ¿Por qué? Porque el mercado gasta en enseñar y capacitar a la gente para eso. Para decirte, cambia la lista de precios mañana. Si no aprovecha hoy, mañana cambia el precio. Hasta hoy me permiten darle este precio. Hoy va a tener de por vida idas al taller gratis. En caso de un vehículo, por ejemplo, siempre te venden con premura. ¿Para qué? Para que la decisión sea tomada ya. O sea, que tú sientas que hiciste un gran negocio. Pero realmente lo que están es jugando con tu emoción para que compres ya. Cuando llegas a un almacén y dice 9999, la gente cree que está comprando algo que tiene cuatro cifras. Realmente tiene cinco cifras. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Cuando a la hora de registrarte de eso te suman el IVA y te suman los seguros, te vas a dar cuenta de que estabas pagando más. Pero realmente juegan con eso porque te ponen el precio más llamativo. En letra negra, con fondo amarillo, por ejemplo. Lo que inmediatamente te lleva a pensar que es una oferta. Entonces, esa parte emocional hace que la toma de decisiones se vuelva demasiado sanguínea. ¿Por qué? Porque la decisión la tomé hace rato sin darme cuenta inconscientemente. Jugamos con eso, jugamos con el cerebro. Y después salimos a defender la decisión que tomamos basado en la emoción. No, es que yo me desapare de ella porque me tenía con mucha rabia y en ese momento era la mejor decisión. Y tomaste una decisión de un divorcio sin necesidad. O de casarte enamorado porque también hay emociones positivas o que consideramos positivas. Finalmente, si decidimos bajo la emoción, lo que estamos es tomando decisiones intoxicados por hormonas. Porque la emoción, toda emoción te lleva a una hormona o a varias hormonas, a un cóctel hormonal que te hace sentir. O sea que tomaste las decisiones basado en lo que sentías. Cuando tomo decisiones basado en lo que siento, generalmente no hay un proceso de análisis y reflexión profunda. Solo hay emoción. Y generalmente toda emoción te vuelve más torpe. A medida que yo tomo la emocionalidad como parte fundamental de mi vida, cada vez soy más torpe a la hora de tomar decisiones. Porque estoy bloqueando los procesos mentales que me llevan a la reflexión y al análisis profundo. Por lo tanto, si lo llamamos a las finanzas, casi todas las decisiones financieras que hemos tomado por miedo, por pánico o por euforia son equivocadas. ¿Cómo hacer para desligar la emocionalidad de la toma de decisiones? Aprendiendo a respirar, a meditar, a tomarnos un tiempo a la hora de tomar decisiones financieras. Y eso no nos llevemos solamente al plano financiero. Ya hablo del plano de pareja, ya hablo del plano físico. Simplemente cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, entonces dejamos de pensar. Porque el sentir se convierte en el pensar. Entonces, estamos siendo empalagados por una serie de hormonas sin darnos cuenta de que la decisión que estamos tomando no es nuestra. Es de nuestro cerebro límbico. ¿Cuál es la red neuronal que quieres atraer y que quieres activar para tu próxima decisión? ¿Lo vas a hacer desde la supervivencia y la reacción? ¿Lo vas a hacer desde la emocionalidad y una intensa ira o una intensa euforia? ¿O lo vas a hacer desde una reflexión profunda y desde un análisis de los hechos de lo que está pasando para poder finalmente tomar la mejor decisión para ti? Muchas veces las decisiones vienen muy contaminadas y creemos que fueron tomadas por nosotros mismos. No, fueron tomadas por un cerebro límbico, mamífero, primario, que finalmente se convierte en el inconsciente. Y aquí les voy a dar una clave vital para que entiendan qué es el inconsciente. El inconsciente es la suma del cerebro mamífero límbico con el cerebro reptil. Eso es el inconsciente. Entonces, ¿dónde está la conciencia? En el neocórtex. O sea que cuando uno toma decisiones basadas en el lóbulo frontal, basadas en la corteza frontal, tú estás tomando decisiones conscientes. Pero para ello requieres profundidad en el análisis, profundidad en la reflexión, conectar la parte espiritual, la meditación profunda. Si quieres ser un buen trader, si quieres ser un negociante, un buen comerciante, una persona de éxito, debes aprender a meditar y tomar decisiones basado en lo que expresas a través de esos pensamientos superiores. Porque de lo contrario, te quedas tranquilosado en pensamientos de baja vibración. Como la emoción o como la supervivencia y reacción. Así que mucho cuidado y siempre pregúntate. ¿La emoción que estás tomando de comprar esa casa o de embarcarte con esa pareja en una aventura? ¿O la emoción que estás tomando por ir a hacer un viaje o por endeudarte para comprar esta ropa? ¿La estás tomando desde la emoción? ¿Esa decisión está siendo reflexionada realmente? ¿O solo es emoción o solo es ego? Porque desde ahí va a depender tu futuro financiero de aquí en adelante. Ahora bien, cuando se cruzan varias emociones, empieza a aparecer en nosotros un pensamiento rumiativo. Y es que nos quedamos masticando una decisión cuando realmente la decisión ya estaba tomada previamente. Muchas veces nosotros ya decidimos algo. Pero realmente empieza ese proceso de pensamiento rumiativo porque estamos peleando con la decisión inicialmente tomada. Y es porque nos hace falta mecanismo, nos hace falta datos para poder tomar una decisión basada en la reflexión. Hay una forma importante y simple de tomar decisiones. ¿Qué sientes con la decisión que tomas? A veces sentimos como que el cuerpo se nos tira para atrás y no nos sentimos coherentes con la decisión que estás tomando. Entonces, vuélvela a pensar. Y a veces uno toma una decisión y se siente feliz. Es porque por ahí era. Y es porque ya el que está hablando es tu espíritu. Así que siempre haz esta prueba a la hora de tomar las decisiones, sobre todo las decisiones importantes en tu vida. Si te gustó este contenido, compártelo con tus amigos. Compártelo en tus redes sociales. Inscríbete al canal. Darle like a esta publicación. Activa notificaciones. Y si no te gustó este contenido, compártelo con tus enemigos. Pero siempre compártelo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!